Hey Andres, voy a hacer un video jugando con Ratatoss de jungla, entonces hazme la introducción. ¿Cómo era tu introducción? A ver. Bueno, ya está grabando, ya tienes que hacerla. Muy buena, parceros. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Acá estamos en un gameplay con Ratatoss. Vamos a fiar en el rank de NNA. Ok. Ahí está. Muchas gracias. No ha pasado nada. Amigo, ¿vas a jugar en NNA? Pues no vas a jugar. No vas a jugar en NNA. ¿No haces jugar? Queda mucho en NNA, weón. Bueno, hay que jugar. Para poder ser buenos y ganar. No sé, weón. Me está aburriendo NNA, weón. ¿Sí? Sí, weón. ¿Por qué? No sé, weón. Me está aburriendo, weón. No le veo la gracia, weón. Bueno, a mí a veces también debe de por temporada me dar. Siento eso, weón. Y weón, sí pasa. Pero pues sí me pasa. Me hace poquito, ¿no? Ah, qué pasa, weón. Yo estaba pensando en dejarlo. Cuando me salió Wissosirial. Antes de entrar acá, yo igual me estaba pensando en salir de Wissosirial y dejar de jugar. Concentrarme solamente en la universidad. Pero pues, lo reflexioné y le dije ¿por qué no, amigo? No sé, weón. Hay que sacarle el gusto, marica. Jugar con amigos y eso. ¿Sabes cuándo le empecé yo a coger otra vez el gusto? Cuando me puse a jugar normal y eso con ustedes. Porque me reía más y tal. No sé, no me atraen demasiado a los Ligas. No, a mí tampoco. Yo jugué, yo jugué hasta Diamantis que para jugar con los de Wissos dirían que eran Master y de ahí no jugamos. Y en N.A. tengo que matar la animación. En N.A. sí me gusta un poquito más. En N.A. sí me gusta un poquito más. En N.A. no, pero no aparecía Firewood. Se le tiró un uno a través del muro y se lo hizo. Lo dejé muy pokeado. ¿Y quién era? En N.A. un N.A. Él es un Raz. Pero dime el nombre, bobo. No, no. En N.A. un N.A. Se llama dime 1111. ¿En latas? No, N.A. N.A. Manco hueón. Sí, se llama dime 1111. Uno Más random que taron X, joder ¿Quién es ese? Randon por ahí Solo escuchar su nombre me repudia Si, joder ¿Qué pasa al obispo, joder? Manco ¡Buenas! 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 Ya dejé en el mic por overwets ¡Pero si me invaden en overwets! Si, cuando los querias hacer Antes weon, cuando salio Overwatch Pero tu eres muy bueno en smite No lo siento ya weon, no siento que sea tan bueno Yo en este momento tampoco siento que Que sea muy bueno Pero bueno, hay que... Yo creo que mas que nada por el piggigo Si, 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 vos si te conte Que cuando yo llegue Por ejemplo llegue de Argentina weon, a mi casa Y ya el Onur me agregó Amigo y me invitó para ir al Zuru weon Si? Si Ahora no me lo habias comentado Y el que iba a decir a jugar alla? Podia ser medio jungla Por ya no jugarse solo Yo estaba hablando con un over Para que el fuera o hizo cereal Para jugar de solo Y que te dijo? Al principio lo estuvo pensando Pero ya despues se quiso quedar alla No cualquiera puede jugar con el ping Que jugará este man Ah si Se lo iban a requear muy facil Se lo iban a requear muy facil Se lo iban a requear muy facil Me quedé mas que en el norte Porque pues sento a mi amigo lo de Lich Y pues me... Como que la gente de Argentina Entonces no me caen esos manes No me caen no se No me simpatizan los manes Por favor me hacer de ellos pues Aja El de Ablari De tan flammer Si weón Esa zona Entre Chile Esa zona es muy conocida por ser Muy flammer weón Que weón Un enemigo ha sido slain Double kill Awesome 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 Entonces que piensas hacer? El que? Voy a agarrar ese split Y despues de eso ves o que? No se vea Igual Igual Nooo No quiero dejar a Lich O uno asi No se como asi Para lo plantado pues Es que nada por eso Porque en Argentina pues le promete Tambien por eso no me fui a Sur Porque le prometí a Baco Que Hasta Chile le iba a aproveitar que me quedaba Hasta que? Hasta... Hasta Chile fue al ultimo presencial Si llegabamos Oh ya ya Un juego como Overwatch Es muy difícil agarrar un lugar en el competitivo Hay demasiada gente Demasiada gente Siempre va a haber uno mejor que tu O un equipo mejor que tu O un equipo Que sepa un poco mas que tu O asi Bueno como todos los juegos Pero hay un juego mucho mas posible Porque hay mucho mas gente Y tambien es mucho mejor porque Mas diverso para mi No yo tambien lo veo Por el lado de que Es que aca tambien en Smash hay mucha gente Si no que como Nosotros fuimos como de los primeros Desarrollamos nivel mas rapido Si pero es que No se no es lo mismo Pero en ese momento hay mas gente en Overwatch Que gente en Smash Claro O un juego Por que Por ser de De esa compañía o que Es es Blizzard wevon obvio Es porque Blizzard Y todo el mundo sabe que Blizzard va a ser mejor cosas que Hyr wevon Y aparte Si quieren un synergy Ya tienen Roll wevon Y ese no es un synergy y aparte es un juego bastante, como es? no se como decirlo, muy nuevo en ese estilo, un juego nuevo y creo que más que nada también me está estresando creo que el rol, el rol solo está estresando y por qué no te vas para jungla yo me voy para solo yo soy buen solo, yo soy buen solo, pero yo no soy buen jungla tú antes eras jungla sí, pero hace 20.000 años que no jugabas juego jungla no, pero es que yo creo que cuando uno llega nuevecito a un rol, uno llega muy fresquito y le va bien ¿cómo? si, lo practicas pues, si lo practicas obviamente si jungla con tantos cambios que hay marica, una vez se desorienta mucho lo que pasa a mí mucho es por ejemplo, en la solo, lo que me pasa mucho es por ejemplo si me soleamos ya como que recaigo o como que me tira abajo eso bastante ¿pero moralmente o qué? ajá, moralmente no, no, en la partida obviamente no, no, en la partida obviamente y por ejemplo en la primera partida que jugamos hoy, sinceramente sentí que me cargaban bastante no, por ejemplo si es verdad no, pero ahí también entran muchos factores por ejemplo hay... hui ah no mate este bicho Por ejemplo, no sé, ahí dejamos hacer buffos y cuando fueron a invadir, creo que te agarraron. Uff, maldición. Pero igual esa gente es buena. La gente de N.A. es bastante buena. Sí, también tengo mucha diferencia de ping con ellos también. Sí, es verdad, marica. A mí me gustaría o ir más al sur para jugar en sur, o ir a N.A. Ir tipo México que tienen los servidores ahí al pie. Eso sería muy bueno. Sí, huevón. Aunque no sé, si yo estoy en norte, igual no creo que me metiera en un team de sur. Ya teniendo team, quién sabe. Mira, te voy a poner en mi posición. Si tú estabas en mi posición, si fueras de sur y un team te invitara y estarías como un team. Bueno, ponte en mi posición, pues. ¿Tú qué decirías? Es que no sé, huevón, es muy relativo. Que depende también. Uff. A ver. Ya te llevo a matar un bicho de acá. La verdad no sé. Yo creo que hoy lo tendrías que pensar muy bien. Yo creo que hoy lo tendrías que tomar una decisión, huevón. La decisión ya la tomé, pues. Me quedé en lich, pues. Porque ya... Y sur ya tiene un medio. Un tal Kiomi, huevón. No sé qué mierda, eh. Me dijo un numerito ayer. Allí cuando me pido invitar a una par y huevón el numerito. Estuve hablando con esos manes y me dijo que los de Eager nos conocen, huevón. ¿A quiénes? A lich, pues. Sí, por Pernicus. Sí, Pernicus, Aruri, de vez. Que grimeamos con ellos. Sí, debe ser por eso. Y también, y dijeron que Slip era muy bueno. La Slip siempre ha destacado, huevón. A mí la verdad sí me gustaría moverme para otro rol. ¿Sabes cuál me gustaría mucho? O ADC, huevón. Yo soy más bien mal ADC, pero me gustaría por lo mismo. Y me anima... Para un rol que no sé mucho. Pero pues no sé, huevón. O dejar Smite y dedicarme a la universidad. Eso lo he pensado mucho. Pues dedicarme 100%. ¿Y qué? ¿Y qué ha pensado, pues? No, simplemente ya... Smite de pronto jugarlo casualmente o no jugarlo. Y no... Hacer como mi vida física... Sacar mi vida física adelante. Pues olvidarme de lo que vienen siendo los videojuegos. No, no sé, huevón. No creo... No... Si te gustan los videojuegos y te hacen feliz, huevón. No creo que lo deje, huevón. Por una vida física, ¿qué sentido? Pues de no estar sentado en una pantalla. Pues la vida física te dará un buen cuerpo y todo, huevón. ¿Y qué haces con eso, huevón? No, 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 no. No hablo de hacer ejercicio como tal, sino... Deporte. Dedicarte a un deporte, pues. No, 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 no. O sea, vida física, o sea, no... O sea, estudiar y trabajar. O sea, hacer la vida normal, pues. Ajá. Si, la vida normal, exacto. Aunque, pues, también me imagino que estaría... En un deporte. No. O sea, a mí me aburriría tener la vida en una vida normal, así, huevón. Mira, levantarse, ir al trabajo. Sí, es verdad, huevón. Es siempre la misma mierda, huevón. Siempre el mismo ciclo, huevón. Sí, normalmente, porque... Uno está tan menos trabajando para... Para, de pronto, conocer lugares. Eso es lo que viene haciendo, viajar y demás. Y acá en Smaidu no puede conseguir eso... Como aditivo, pues, sin necesidad de... Saltándose ya todo eso. Divirtiéndose, huevón. Sí, huevón. Sí, es verdad. No, Smaidu es muy bueno, parcio. A mí me gustaría... En realidad me gustaría, huevón... Pausar más el estudio y... Y dedicarme full al... Al Smaidu, pero... Pero no, eso también me da un poquito de... De miedo, porque es que... Yo también me lo pensaba, huevón. Eso. Pero a mí también me da un poquito... Un poquito de miedo, huevón, porque es que... Eso no es algo... Fijo. Que te puede ir mal y... En eso se resume en... Seis meses de tu vida o así, que no... Que no lo lograste ya. Que no me Wanted... ¡Suscríbete! 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 Yo creo que este split va a ser bueno Yo en la universidad ya hablé Para que pueda estudiar En la mañana Ya dedicarme toda la tarde a practicar Mira que te pase ahí Si Lo que pase por discos, mira A ver ¿Está en el cap? Uff, eso estuvo muy bien Como suele a nosotros, güero, güero, en el Bellway Si Lo, le, estoy viendo el video de la Elion, güero El Miguel le regaló al Tana Toar Conte ¿Si? Si Yo creo que es el Pulse ahí, güero Yo también, güero A mí me dijeron en Atlanta que me le iban a dar, pero... Nunca lo pedí ¿Por qué, güero? No sé, si me olvido ahí Me acordé muy tarde O sea, creo que ni hay código de esa mierda No, yo creo que sí, ellos pueden generar cualquiera A ver Está en la TAM, digo, güero, pues No, yo creo que sí 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 ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Mirna hay Piyanus! ¡No me gusta jugar a mí, ¡nive! ¡Nive! ¡No me gusta jugar a mí, ¡nive! ¡Nive! ¡Suscríbete! 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 Bueno, no sé. ¡Ummm! No sabe... Pues qué hacer, me imagino que voy a seguir en el night. ¡Suscríbete! 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 ¡De la Tierra de vuelta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chau Pero tampoco fui para Sur porque eso de Sur no le importa nada a las personas Pero se sacan así chau Si de verdad Dicen que también es así en... Es así en... En Brasil Intentan estar los mejores y ya, bueno eso dice Miguel También el pelado, hace algo mal ese pelado y te flamea lo más seguro Pues si, esa es la forma de ser de él La seguridad Esa es la forma de ser de él Se trata delantero Chau Si Sí No 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 ¡Suscríbete! 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 Pruebando jugar en instacast, huevón Con los dioses que llames las habilidades bien es fácil Como Thor, Kali, Kumbats Por ejemplo Ratatos que todavía no le tengo bien vista las habilidades Un poquito más confuso ¡Suscríbete! 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 ¿Y si viste esa noticia huevon? ¿Cuál? Que un niño holandese se tiró por un puente por ir a capturar a un Pokémon huevon se murió como que para ir a capturar a un Pokémon ¿No será trollea de eso? No, no, ¿sí viste el nuevo juego que salió? Pokémon GO te vas a poner celular por la calle huevon y vas a capturar a Pokémon, eh LOL ¿No soy eso? Bueno, ese Pokémon GO se pone con tu ciudad y por ejemplo, si tiene un supermercado enfrente, te hace entrar a ese supermercado para atrapar a un Pokémon, pues para que pueda encontrar a ese Pokémon y atraparlo un ejemplo, pues LOL Ese pendejo se ve que bajo ese puente le había un Pokémon o algo así el pendejo se habrá tirado o algo así no sé Eso sí, yo no creo que eso ya sea culpa de los videojuegos, no eso ya es el manejo que cada quien le da le de Pues no sé, bueno Lo que digo es que no creo que sea mala influencia del juego en sí sino como lo toman las personas o la educación que se les da porque pues no sé Creo que se cayó cuando ahí hubo un empleador del puente se cayó a la barra Un joven neozelandés perdió la vida del día de hoy tras caerse de una altura de 15 metros en las afueras de la ciudad de Auckland situada en la isla norte de aquel país Según testimonio recogido de amigos y familiares, el joven de nombre Ever Johnson salió de su casa para probar la aplicación de Pokémon GO que acaba de descargar en su dispositivo móvil ¡Puede! Este es no es culpa del juego bueno, este es culpa del man que es un bobo bárbaro chicos eso es bobo los problemas están cuando no saben diferenciar un juego a la vida real y 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 creo que me cae y me escuchas aló 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 oh my god yo terminando el partido huevón lol uy si va parejo huevón ah lol creo que me mataron una vez en base quedé 14 de 3 huevón y perdimos será que me emotearon vamos a ver ya estaba en 0 puntos a ver si me emotearon huevón que asco a que a platino 5 jajaja oh my god oh my god oh my god oh my god y y